¿Qué político es aprobado por jamás? ¿Por el BITU o los CDR? Pues solo Pedro Sánchez, escúchenlo. El presidente del gobierno se refirió a un muro. No para decir que había que superarlo, sino para decir que había que levantarlo. No es un muro físico, pero sí es un muro político y es un muro social. Desde ese momento los españoles tenemos un presidente y un gobierno amurallado. Han puesto una muralla para defenderse de la verdad, para defenderse de la legalidad y para defenderse de la mayoría de los españoles. En la España de hoy los muros se enfrentan a los puentes y por eso nuestro partido, un partido reformista, un partido centrado, el Partido Popular de España, tiene el compromiso histórico desde la oposición de construir puentes para que nadie en España levante muros. En España, insisto, los puentes son esenciales y en una democracia como la española en este momento están en peligro. En nuestro país la socialdemocracia venía siendo un pilar fundamental en la gobernabilidad del Estado y, lamentablemente, la socialdemocracia española ha mutado hacia posiciones extremistas. Esta es una de las patas fundamentales de lo que hemos llamado en los últimos tiempos la anomalía española en la Unión Europea. La de que el PSOE, actual Partido Socialista, se comporte como jamás haría ningún partido socialdemocrático o socialdemócrata europeo. ¿Por qué? Porque está coaligado con la izquierda populista, que es conniviente con autócratas del resto del mundo. Porque está apoyado por todos los partidos independentistas en España, que lo que pretenden, lógicamente, es fracturar España. Porque está sustentado en los herederos de una banda terrorista. Y porque la investidura en España la decidió un expolítico catalán, que tiene una euroorden dictada por el Tribunal Supremo de nuestro país. Pues ahí tenemos las declaraciones del señor Feijo hoy con el Grupo Popular Europeo, donde todo el grupo ha estado apoyando a España. Pero es evidente, es verdad que queda muy claro su crítica, pero hay que actuar, hay que ir a más. Por ejemplo, con lo que hemos dicho antes de la mesa del Congreso, pues tendrían que estar ahí ya como llenas detrás de ellos para reventarles. Pues ahí en la mesa del Congreso hemos hablado aquí, sin mirar documentos, y hemos visto que se están convirtiendo, digamos, ilegalidades a la vista de todo. Hay que ponerse ya con ello, ¿no? Con el señor Feijo a mí lo que me pasa, me pasa como con esta gente que canta en inglés inventado. Que, claro, farfullan, pero no se sabe muy bien lo que dice, porque suena bien la música, pero la letra, ¿qué? Es que no ha dicho nada. Es que tú analizas lo que ha dicho el señor Feijo en esta cumbre maravillosa rodeada de los suyos. Es que ni una medida, ni un gesto siquiera, es que no ha dicho nada. Ha alabado la belleza de nuestros ríos, la altura de nuestros montes y la fortaleza de nuestros hombres y mujeres. Pero más allá de eso, ¿qué ha dicho? ¿Qué puñetas va a hacer? ¿Qué vas a hacer en el Senado? ¿Qué vas a hacer, como bien decía Arantxa, en cada uno de los sitios donde puedes poner un obstáculo? ¿Qué vas a hacer para que cada socialista, como tú bien has dicho, que hay siete millones de personas que les está saliendo gratis donde nos están metiendo? Es que no puede ser. Es que hay una responsabilidad también de cada uno de los que están apoyando a este gobierno. Y sí, los votantes del PSOE son copartícipes, cómplices de todo lo que está haciendo este señor y no les puede salir gratis políticamente. Yo no digo que socialmente. Tiene que haber lo que es una recriminación social. No puede ser que aceptemos con naturalidad que alguien quiera romper España y que vote a favor de romper España. Porque si votó engañado, tiene que reconocer que votó engañado y levantarse contra el engaño. Pero si sabe lo que votó y era consciente de esto, esa persona, ese vecino nuestro, ese vecino de esa comunidad de vecinos que decíamos antes, ese señor que tan amable dice buenos días, está rompiendo España desde nuestro ascensor, desde nuestra comunidad de vecinos o desde el bar de la esquina. Yo creo que tenemos que hacer una tarea social de hablar con todo socialista que tengamos a mano y recriminarle con la mayor de las educaciones, con el mayor de los respetos, decirle tú apoyas o no lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y a partir de ahí tomar decisiones también de si esta persona convive con nosotros en sociedad si está aceptando esta ruptura de España. Bueno, lo primero que te llamarás es que eres un facha. Es decir, para ellos toda la justificación, no por ti, sino... Caca, culo, pedo, pide, da igual. Con cualquiera que no piense con él. Es decir, la justificación de cualquiera de los desmanes del presidente desde que celebraron las elecciones del 23 de julio fue, ¿no? 23 de julio es que todo porque no gobernase la ultraderecha junto con la derecha de Feijóo y esas cosas. Con respecto a lo que dices de Feijóo tienes razón, pero claro, es que el pobre señor secretario general del Partido Popular, solamente con enumerar las barbaridades que comete este gobierno, se le pasa el tiempo. Porque es que es una detrás de otra. Es que no nos damos cuenta. Es que en una semana, en 24 horas, ha pasado lo de Israel. Pero es que dos días antes estaba pasando la concesión de las comisiones en el Parlamento. Y dos días antes estaban sacando la Guardia Civil de Navarra. Y dos días antes estaba... O sea, que es un desmadre el que tiene. O sea, todas las líneas rojas que va marcando el propio gobierno las va superando el propio gobierno. Y yo estoy convencido de que todos sus votantes y todos sus militantes, esos miles de funcionarios del partido que se han instalado en todas las instituciones públicas de este país, con la justificación de que no llegue la ultraderecha, que para ellos la ultraderecha es todo el mundo. Ya no solamente la policía, la judicatura, los miembros de Vox, los pobres también del PP, sino también ya los futbolistas, los youtubers, lo que sea, les justifica cualquier actuación de su presidente. Yo es que creo que hay una parte del electorado socialista que sabe perfectamente lo que está pasando. Y lo que está pasando es que es un golpe de Estado porque la división de poderes desaparece con un objetivo, que es romper España. Pero esa división de poderes consiste en que las sentencias ya de los jueces ya no valen nada. Ya el poder político lo invade todo e incluso aquellas sentencias donde los políticos perdonan a los políticos para mantenerse en el poder. Eso es lo más terrible que puede ocurrir en una democracia. Y estamos ya en la definición de un golpe de Estado. Pero yo discrepo en una cosa. Yo no suelo ver mucho la televisión, prácticamente nada. Pero a veces hago un ejercicio que me cuesta mucho y es poner por la tarde, si tengo un ratito, después de comer la televisión. Y hay que ver lo que dice la televisión. Hay un montón de tertulianos que están diciendo que no es un golpe de Estado, que eso es una barbaridad de la ultraderecha, que los de Ferraz son unos delincuentes todos porque van con su bandera y que son violentos y que llevan, bueno, más o menos ya nos llaman nazis y cosas de estas. Y cuando no es verdad, es que es mentira. ¿Y qué más cosas dicen en la televisión? Que lo de la amnistía está muy bien y que es perfectamente constitucional. Todo el mundo no tiene el mismo nivel que tienen otros que están metidos en política. Y hay mucha gente que se levanta por la mañana, coge la furgoneta, se va a trabajar, paga sus impuestos que nos tienen ahogados y luego le echa la culpa de todo a la ultraderecha y les dicen que lo que está haciendo Pedro Sánchez está muy bien porque además son de los suyos los que van a gobernar y que por eso lo siguen votando. Es que no todo el mundo tiene ese nivel. No todo el mundo tiene ese nivel. Por eso hay que ir a la cena de Navidad. Hay que ir con el cuñado cuando te dice que no. O sea, tenemos que hacer todo lo que se nos ocurra. Pero te doy dos argumentos para rebatir eso. Es decir, que vayan los que sufren eso, o los que no se enteran y que piensan que tienes razón, que se comen todo lo que les venden otras televisiones y tal, que vayan al supermercado. Eso es. Que vayan al supermercado a comprar. Y dos, que miren la lista de asesinatos de violencia en general que hemos tenido durante este año. Con un gobierno que se supone de izquierdas, vamos, que se supone no, que es de izquierdas y de extrema izquierda y con un misterio de igualdad. Que hemos superado las víctimas que hubo el año pasado. Es decir, alguna responsabilidad tendrá este gobierno. No sean los fachas. Y millones de euros. O sea, quiero decir, claro, solamente dos argumentos. Te puedo dar muchos más. Te doy solamente esos dos argumentos.